Número 3 Y un, dos, tres Porque el aire lo conservó con cariño Es un libro que de mí me dio mi profesor El cubete que están donde el rompero Y los marcas que hablan de tu amor Lo primero que dice que me quiere Que si mi amor se muere Que me ama con pasión Lo primero que dice que me quiere Porque mi hijo sube su corazón Y la casa no te lo ve No la espera como lo ves Y la gente que nos la mandará Tu recuerdo es de soñar Y mejor de lo es de soñar Y que sea feliz con el amor Mucho fuerte por los aplausos para la festejada Venga Fuertes los aplausos